¿Qué es el hecho de que encontremos esas noticias, esos documentos, esas anotaciones de esa manera en ese becerro gótico? Nos indica que eran anotaciones realizadas por los escribas en ese momento. El haber podido ubicar las manos paleográficas de esas noticias en un contexto histórico, en un contexto cronológico determinado, como se ha hecho, que ha sido llevado a cabo por los paleógrafos de la Universidad de Valladolid, el equipo formado por Ruiz Asencio, Herrero Jiménez y Ruiz Albi, el hecho de haber podido, como indicaba, consignar, ubicar cronológicamente esas manos, ha podido también a su vez ubicar la lengua, esos escritos, ese reflejo oral que queda consignada en esas anotaciones. Por ese motivo, tenemos anotaciones realizadas a lo largo de 100 años, es un periodo largo, más de 100 años, desde el siglo X hasta el siglo XII, incluso XIII, que es cuando se copia el galicano, cuando se hace el galicano, pero todas esas anotaciones que se van realizando desde el siglo X son anotaciones, digamos, del momento, de la época, en el que el escriba refleja por escrito lo que oía, lo que se estaba diciendo oralmente en la zona y refleja esa voluntad de los individuos en entregar a Valpuesta determinados bienes, determinados objetos. Y ese reflejo, esos vocablos, esa lengua es lo que nos ha llegado y esa lengua es la que hace aflorar ese romance, porque esos escribas van alternando un poco ese latín, pero un latín ya muy vulgar, un latín muy cercano al romance. Y esa es la riqueza fundamental. Lo importante que tenemos que destacar de Valpuesta es ese becerro gótico, sobre todo, ese becerro gótico, porque ahí encontramos realmente los primeros vestigios del romance castellano, en una zona concreta, como es ese norte de la provincia actual de Burgos, como esa zona de Valpuesta.